Lo que el grupo ha captado, lo que el grupo va entendiendo, lo que queremos son jugadores inteligentes y a veces hay cosas que se dejan de hacer pero luego van entendiendo ellos conforme transcurre el juego que si hay cosas que se están dejando de hacer y que hay que hacerlas bien y mejoraron, fueron mejorando, el partido fue transcurriendo, se fueron haciendo mejor las cosas. En ambos momentos se vio bien, en el primer tiempo faltó un poquito de más entendimiento en los movimientos para generar hombres libres, que es el concepto que más hemos estado trabajando y después se hizo más fácil porque también el otro grupo ya no presionó de la misma manera. Pero contento con siempre la buena disposición del equipo y con la buena atención de ellos para hacer las cosas como se les piden.